hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero se encuentren muy bien el día de hoy un saludo muy grande para todos estamos nuevamente aquí en el american truck simulator aquí en este hermoso mapa de colombia el colombia real map y bueno mi gente el día de hoy están por aquí en una finquita a las afueras de anayme la finca se dedica al cultivo de plátano pueden ver las maticas de plátano mi gente y bueno sin decir más el día de hoy venimos con esta hermosa freinleiner m2 una hermosura amigos ahí la pueden ver ahí ya tenemos las lucecitas prendidas ya cayó la noche aquí hay un fbr y un hino 500 y bueno amigos el día de hoy llevamos 20 toneladas de mero plátano vean eso amigos mero platanito lo pueden ver ahí está el patrón ya cargamos el viaje mero platanito amigos de aquí esta finquita que las afueras de anayme pueden ver estamos aquí en anayme estamos acá las afueras y vamos con destino a ibagué a las tiendas a una tienda ahora que nos hicieron este pedido de plátano entonces vamos a llevarlo pero vamos a tratar de llegar el día de hoy hasta aquí hasta este taller aquí en cajamarca porque esto es mera trocha amigos de aquí de esta finquita hasta aquí hasta el pueblo de anayme mera trocha también entonces va a ser una rutica un poquito fuerte con esas 20 toneladitas de plátano ahí tenemos las llanticas no sé si las logren ver también algo embarrada porque la trocha está bastante dura y bueno sin decir más vamos al interior de la tracto mula para arrancar porque ya está haciendo tarde estamos en el interior interior muy clásico del freinliner m2 y bueno mi gente al antico hay un jipeto también tiene algunos racimitos de plátano allá entonces bueno vamos a encender esta belleza traemos un motor de 400 caballos acoplado a una caja de 13 velocidades ahí está encendiendo la santa chula y bueno miren aquí quitamos el freno de seguridad y bueno miren aquí quitamos el freno de seguridad y bueno miren aquí quitamos el freno de seguridad y buenoίας aquí a часто y bueno vieron a fechar y bueno es bastante humo hay un error ¡Viva! ¿Qué es lo que pasa? Vale suave para no maltratar ni el carro, ni la mercancía que llevamos, que es platanico entonces... Más bien del FDR El FDR El FDR El FDR El FDR El FDR La ciudad de Bogotá y 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